Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Yo soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema dedicado a la digitalización de la medicina veterinaria, la necesaria actualización en todo lo que tiene que ver con el equipamiento y la aplicación de las tecnologías para que la medicina veterinaria sea mucho más eficiente. Para el efecto, hemos traído aquí a nuestro sede de televisión al médico veterinario zootecnista Bayron Olaya Paredes. Él es un profesional recientemente graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quien labora como médico veterinario en la clínica veterinaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenido, Bayron. Gracias por aceptar nuestra invitación y darnos luces sobre este tema de la digitalización de la medicina veterinaria. Ingeniero John Franco, muy gentil por su invitación. Y sí, pues es un tema enriquecedor para todo el ámbito veterinario y para la sociedad en general. Muy bien. Bayron, cuéntanos, ¿por qué es importante que el médico veterinario zootecnista, el doctor en medicina veterinaria, tenga una actualización permanente con el tema de la digitalización? Bueno, en realidad yo empezaría diciendo que, como digo yo, ¿no? Hay que aprender a aprender a tener conocimiento constante para de esa manera entrar en la parte de la digitalización. Ya que en ese ámbito tenemos un poquito de falencias, pero constantemente estamos mejorando. Ahora tenemos aquí en la Universidad Católica, en el CAF, consultorio académico veterinario, la facilidad de tener en nuestras manos un rayos X digitalizador. Y de esa manera nos capacitamos para dar un mejor servicio a la comunidad de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y de esa manera mejorar el servicio. Claro. Ahora bien, y en tanto y en cuanto el resto de consultorios, clínicas, inclusive ahora hasta hospitales, ven en la digitalización una oportunidad para mejorar su oferta de servicios en cuanto a los médicos veterinarios en términos generales. Claro. Partiendo de la parte de la historia clínica. Ya. Partiendo desde ese punto, ya existen unos softwares muy interesantes en el cual el médico veterinario ya los maneja. O sea, desde la parte de la amnesis, él ya puede integrar la información. Así es. Ya. Y de esa manera nosotros estamos con la informática ya en punta, ¿no? Ya hablando. Hay varios softwares, varios nombres de software. Ya. Dependiendo de cual uno decida tener, ¿no? De verdad. Entonces, empezando desde ahí y ahí viene la parte de la laparoscopía también, que está muy, muy, muy introducida ahora ya aquí en Ecuador. Eso quiere decir que el médico veterinario tiene la posibilidad de que estas aplicaciones tecnológicas, a través de la digitalización, le permita tener elementos de juicio mucho más reales con relación al paciente que está atendiendo en este momento. Claro, la parte clínica es muy importante, pero nos ayuda la digitalización a mejorar ese pronóstico presuntivo que nosotros llegamos a dar en el momento. Ya. Esto de la digitalización nos ayuda a ser eficaces, concisos, claros. Ya. Y de esa manera tener un diagnóstico oportuno, ¿no? Claro. Y poder ayudarle al paciente, sea de emergencia o sea el paciente que viene con un tratamiento, poder salvarlo, ayudarlo y nuevamente acertarle a la vida normal. Y en un momento determinado, inclusive, también hasta facilita la posibilidad de que la Junta de Médicos Veterinarios que en un momento se realiza con relación a alguna casuística en especial. Claro, sí, así es. En el consultorio CAP nosotros nos reunimos, tenemos la oportunidad, ¿no?, de un día a la semana reunirnos, que somos tres las personas que estamos ahí y compartimos los casos que se han presentado. Y de esa manera en la parte digital que tenemos aquí nuevamente, repito, rayos X, entonces pasó un caso tal, pasó otro caso tal, ¿cuál es su opinión?, ¿qué debemos de hacer? Ya, claro. Sí, sí. Y se tiene, pues, obviamente en eso, pues, aunque es material del siguiente bloque, el tema de los rayos X a través del digitalizador, tener la posibilidad de conversar, compartir con los colegas. Y sobre todo para dedicarlo y destinarlo también a la docencia, ¿no?, que a través de todas estas imágenes que en un momento determinado que se les facilitan. Claro, eso es de lo que se habla, la reunión es una vez a la semana. Cabe nombrarle a la doctora Fabiola Chonillo, que es la profesora de imaginología. Ella, con todo el historial, facilita las placas, ¿no?, a los estudiantes, de esa manera. Y en todo caso, pues, vemos que en la medicina veterinaria necesitamos tener actualización continua y, obviamente, también hacer una inversión en cuanto a equipos y a este tema de la tecnología. Claro, así es. Como ya ha habido revolución agraria, revolución industrial, también en estos 100 años que la historia más o menos cuenta de la medicina veterinaria aquí en Ecuador, va de la mano, ¿no? Ya es hora y momento que la informática entre de lleno. O sea que también esa preparación del médico veterinario tiene que ser necesariamente con estas nuevas tecnologías, la incorporación de estas nuevas tecnologías. Así es, ingeniero. Sin dejar de lado, obviamente, como bien decía, el tema de analizar un poco la historia para tener una idea clara de dónde venimos y hacia dónde vamos y en qué situación estamos en este momento. En este momento estamos de la aplicación ya de la digitalización como tal. Es muy interesante ese tema y, bueno, vamos a, en el siguiente bloque, hablar sobre los rayos X con el apoyo de la digitalización. Pero es este momento de hacer un breve corte para unos interesantes mensajes, de los cuales volvemos inmediatamente, ¿no? Sigan en nuestras síntomas. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hola, somos Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo. Estamos comentando en este programa sobre la digitalización en la medicina veterinaria como profesión con Bayron Olaya Paredes, el ex médico veterinario y zootecnista de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la clínica veterinaria y es quien opera el equipo de rayos X con el digitalizador. Bayron, en este tema, hablando ya de lo que haces realmente allí, de forma precisa, en este consultorio veterinario de la Universidad Católica, el tema de los rayos X, ¿podrías comentarnos un poco rápidamente de la historia de los rayos X hasta la actualidad que tenemos el digitalizador, que es realmente la innovación, ¿no? Claro, este, los rayos X es un sistema que se ha implementado ya hace unos 60 años atrás, donde, bueno, todo empezó en Europa y de Europa se trasladó hacia América. Y, bueno, América Latina goza de este servicio desde hace unos 20 años atrás y de esa manera se ha ido mejorando, porque en un principio solo se podía observar en placas. Ah, esto es que ponían un gabinete ahí con luces, ¿no? Y se podía ver al trasluz. Así es. Ya. Y hoy en la actualidad, este, ya se formó el digitalizador, que es un escáner, no es más que un escáner, que abarca la imagen y le lleva al digitalizador. Ya. El digitalizador. O sea, como que toma una foto. El digitalizador es una fotografía que entra en el escáner, del chasis pasa al escáner y el escáner a la computadora. Ya. Y en la computadora uno puede jugar, como todos sabemos. Ya. Se puede aclarar, se puede disminuir, se puede cortar, se puede darle la forma necesaria de izquierda a derecha, virarle al revés. Se puede, entonces, en un momento determinado, desde la percepción o la perspectiva que requiere el veterinario que va a operar al animal, que le pueda dar diferentes visiones. Para uno poder acercar. Hay zoom, ¿no? Obviamente. Ya, claro. Se le puede acercar hasta la mínima partícula y o extenderle hacia la máxima. Ya. Y poder de esa manera tener algo más conciso. Y entonces se crea ahí un banco, inclusive de fotografías, en relación al mismo problema, ¿no? Claro, justamente de eso iba a decir. Esa es la parte emocionante de esto, ¿no? Se captura, inclusive se puede grabar una imagen y se mejora en un 100% la calidad total. De la misma. De la misma, así es. O sea, siempre como elemento de decisión para que el cirujano veterinario pueda intervenir. Normalmente esto se realiza para problemas de traumatología, donde hay fracturas, obviamente, de hueso, ¿no? Claro. Y problemas intestinales, donde se puede ver un tumor, un posible tumor. Ah, ya. O sea, que el uso de los rayos X no solamente es para la parte ósea, sino que pudiéramos también, en todo lo que son los órganos internos, tener una diagnosis al respecto. Sí, sí. Y cuando llega un paciente, por ejemplo, con esta sintomatología, con un trauma, un perrito que ha sido atropellado, o se ha caído de las escaleras en las casas, porque también entiendo que es frecuente aquello, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento a seguir en esta situación? Bueno, el procedimiento a seguir es la anamnesis, ¿no? En la anamnesis es una historia que nos cuenta el propietario sobre el paciente, indicándonos cuál ha sido la situación, qué es lo que pasó. Y después de eso, lo que decidimos para mejorar el diagnóstico presuntivo es realizarle una toma de rayos X, ¿no? En la toma de rayos X, antes de, hay que inducirle al paciente, hay que sedarlo para de esa manera tener una mejor movilidad y poder tomar la placa de mejor calidad, ¿no? Claro. A esto también hay que rescatar que en la digitalización de las rayos X, obviamente, anteriormente se utilizaba más sedante. Ah, caramba. Para poder... Estar dormido completamente. Completamente. Pero ahora, con la facilidad que hay, esa parte también es importante, ya no se le ceda por muy largo tiempo al paciente. Algo como para que esté tranquilo, nada más. Exactamente. No esté nervioso. Claro. Pero dormido no está. Claro, ya que en una hora el chasis puede tomar de 170 tomas. Entonces, nosotros gozamos de una facilidad enorme, impresionante. O sea que, ni bien llega al puesto de trabajo el animal, ya el equipo lo está analizando, lo está escaneando, está tomando la fotografía y hace, obviamente, el banco de fotografías que le permite al veterinario cirujano decidir, ¿no? Normalmente se utiliza dentro dorsal, lateral, que son posiciones donde nosotros podemos ver de mejor manera, ¿no? Claro. La imagen del trauma o de lo que estemos estudiando en el caso. Claro, en el interior de los órganos. De los órganos. Tejidos blandos. Tejidos blandos, claro. Y una vez que ya se toma la decisión de operar, en este caso, de intervenir, con relación al paciente que hemos analizado, ¿cuál es el procedimiento que continúa? Claro, el protocolo es, previamente, antes de la cirugía, recalcando, ¿no? Sí. Son exámenes laboratoriales para valorar al paciente en qué condiciones está. Luego de eso se planifica un día predeterminado para la cirugía. Si es una cirugía que se va a demorar, obviamente, es preferible hacer en las horas de la mañana. El paciente tiene que estar en ayunas, tiene que haber estado en un reposo para, de esa manera, tranquilizarle al animal. Y el protocolo habitual. El protocolo habitual. Sí. Y mientras se está interviniendo el uso de estas imágenes, ¿todavía son necesarias las consultas rápidamente, una vez más, el cirujano o el equipo de cirugía allí también? Claro, nosotros, se trabaja constantemente con la imagen. Ya. Una vez que se hace la incisión en el paciente, recurrimos a la imagen, ¿no? Claro. Tiene que, la imagen son nuestros ojos. Oye. Entonces, lo que nosotros vemos, eso es lo que vamos a ver acá en el momento. Claro, en lo real. En lo real. En la mesa. En la mesa, así es. Sí, sí. Ya. Y de ahí para allá, el banco de imágenes es dedicado, pues, a la docencia ahora de la veterinaria, ¿no? Claro, eso es lo bonito. ¿Podrías comentarnos un poco esa utilidad del banco de imágenes? Sí, este, ahora se trabaja de una manera real porque el paciente es real, ya no son imágenes que se estudiaban. Se editaban. Que se editaban, así es. Sí, muy bien. Sí, simplemente que son reales del caso y en clase de imaginología, los estudiantes pueden, en el momento real, saber qué es lo que está pasando y palpar. Estamos enseñando una medicina veterinaria en tiempo real. Proactiva, sí. Muy interesante. Estamos comentando con Bayron Olaya Paredes sobre la digitalización de la medicina veterinaria. Vamos a hacer un siguiente corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de los mismos. Sigan en nuestra sintonía. Muy bien, ya vamos a la parte. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa entregado a la digitalización de la medicina veterinaria. Ya hemos estado comentando con Bayron Olaya Paredes, médico veterinario, que trabaja en la clínica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la clínica veterinaria que está al servicio de la comunidad Bayron. Decíamos que es importante que es que se utilicen las nuevas tecnologías para dar soporte a la medicina veterinaria. Y qué interesante que es que en la Universidad Católica se están formando nuevos médicos veterinarios en situaciones reales con una inversión importante en ciencia, tecnología, en investigación. Y en situaciones reales, sin que los animales sufran como en tiempos antiguos tal vez que se estudiaba esta carrera. Pero ¿hacia dónde vamos con la tendencia futura de la medicina veterinaria como una profesión? Sí, como usted decía, ingeniero, en el bloque anterior, uno está en el pasado para mejorar el presente y un futuro lleno de felicidad, de cosas importantes. Muy bien. Entonces, en mi proceso de estudiante, cuando fui aquí en la Católica, hemos venido en un crecimiento a tal punto que ahora tengo la oportunidad de formar parte de la área docente. Sí. Y es una herramienta genial que ahora tenemos. Poder compartir los casos reales en el momento y de esa manera, tanto en la parte digital con la historia clínica, como en la parte de rayos X, como en la parte ecográfica también, que es muy importante ese tema. Claro. La parte de quirófano, que es la parte inhalatoria también, que es algo importante, que serían temas que podríamos en un futuro tal vez conversarlos. Claro, tratarlos, sí. Y con todo este tipo de tecnología, llegar a un punto clave, la mejora del animal, que es lo que a nosotros como médicos veterinarios nos interesa, en el fondo. Y bueno, no sé, también hay una parte aquí importante que habría que decir, no sé si me adelanto, pero en el futuro va a haber un anfiteatro. Claro. Esperemos que también eso nos ayude. Un anfiteatro digital. Digital, obviamente. Y de esa manera. Ya no tener los anfiteatros convencionales, que son a la final hasta más costosos del mantenimiento, y pues bueno, no siempre el aspecto adecuado, y debe tener una reposición permanente de ejemplares allí, ¿no? Así es. Y en todo caso, la medicina veterinaria como profesión, en tu caso, tú estás ya cursando maestría, y tienes alguna proyección de doctorado de posgrado. Claro. Tengo la oportunidad de ser este MBA en gestión y desarrollo de centros hospitalarios, y dentro de ese tema es muy amplio, ¿no? Claro. Porque ahí vemos la parte de la digitalización, vemos la parte del manejo de personal, de recursos humanos, de talento humano, se ve la parte de dirección, de cómo manejar, ¿no? Claro, una clínica veterinaria. Muchos, justamente es un tema importante en tanto y en cuanto puedan llevar una administración eficiente de su emprendimiento veterinario. Así es. Y el tema de las especialidades veterinarias como tal, o sea, ¿cómo lo ve? ¿Hacia dónde derivaría o decantaría la tendencia en tanto y en cuanto los profesionales de la medicina veterinaria aquí en Ecuador se estarían orientando? Claro. Es muy interesante esto porque en el transcurso de estos cinco últimos años he visto yo que todo veterinario ya no se queda solo con el pregrado. Todos están buscando una especialidad. Ya. Especialidad de maestría. Maestría, claro. Y bueno, también hablando de la parte específica de especialidad en algo determinado específico. Ya. Un ejemplo, traumatología. Especialidad solo en traumatología. Ya. Y hablando ya de la parte de maestría, eso es un poco como un poquito más amplio, ¿no? Ya. En la parte médica. Pero grandes logros a tal punto de que hay gente que ya está de regreso con sus maestrías y sus especialidades y uno tiene... Yo ya quiero preguntarles. Yo ya quiero saber cómo les fue, cómo es la experiencia y si es posible que me den información, ¿no? Porque eso es importante. Claro. Y así el tema también es que el desarrollo profesional va en tanto y en cuanto la sociedad evoluciona, ¿no? ¿No? Recordemos que antes el perrito, el animal de compañía, pues era tomado como una cosa realmente, ¿no? Como un animal que tiene sentimientos y tiene derechos también, ¿no? Claro. Entonces el animalito comía lo que sobraba de la mesa o sobraba de la cocina. Hoy ya no. Hoy ya hay toda una cultura de alimentación adecuada, eficiente para los animales. Y obviamente también una convivencia responsable. Así es. Que deje en claro los derechos que tiene el animal. ¿Y cómo ves tú esa tendencia ahora de que a través de este programa que tiene la Universidad Católica, el perro social dueño responsable, que va a dar inducción a la forma en la que el animal debe de comportarse en el entorno como tal, para lograr la posibilidad de que pueda entrar, ingresar el dueño con su mascota en los sitios públicos? Espectacular, porque se está aprendiendo a sociabilizar a los animales. Ya. No solamente hablando de la parte del perro, sino también de la parte del gato. Ah, muy bien. Entonces se puede... El gato, la mascota del futuro. Esa es la mascota del futuro. Muy bien. Muy interesante. Bueno, Bayron, se nos ha terminado nuestro tiempo. Tienes un minuto mirando a tu cámara para un mensaje a la sociedad, a la comunidad, al mundo, invitándolos a estudiar esta carrera. Muy interesante. Bueno, mi nombre, repito nuevamente, es Bayron Fernando Laya Paredes. Soy técnico docente veterinario en el consultorio académico de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y les invito cordialmente a que nos visiten y a que se animen a estudiar medicina veterinaria en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Les esperamos. Bien, se nos ha terminado ya nuestro tiempo. Pues, muchas gracias por la atención que nos llega semana a semana. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. CC por Antarctica Films Argentina